Se habla mucho del arte de procrastinar, o sea, retrasar las decisiones. El miedo, las dudas, la falta de confianza nos pueden impedir avanzar. Si queremos salir de este callejón, las flores de Bach pueden ser de mucha ayuda. Te doy dos ejemplos de cómo procrastinar. Retrasar el momento de escribir un currículum vitae para buscar un trabajo, de hacer una llamada de teléfono, de escribir un artículo, de hablar con el profesor de nuestro hijo. Todas estas actividades cotidianas a veces se retrasan porque no conseguimos enfrentarnos a nuestros miedos. Damos vueltas, encontramos otras cosas por hacer, evitamos, nos enfermamos o tenemos un accidente. Cualquier excusa es buena para no enfrentarnos a nuestros retos, a nuestra realidad. ¿Por qué esta facilidad en procrastinar? Porque nuestro mundo emocional está desequilibrado. El miedo nos bloquea, las dudas nos bloquean, la falta de confianza nos bloquea. Si no conseguimos hacer lo que nos hemos planteado es que nos estamos boicotando a nosotros mismos y tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad. Es el momento de entender por qué somos capaces de procrastinar actividades que nos vendrían bien. A veces vamos a procrastinar porque dudamos de nosotros mismos. Nos comparamos. Si retraso el momento de buscar un trabajo, entonces no me voy a enfrentar a un posible rechazo. Aún no. Aquí lo que me bloquea es el miedo a ser rechazado. Si retraso el momento de hacer una llamada a unos clientes importantes para cerrar un negocio, el procrastinar me está impidiendo tener éxito. Quizás sea porque siento que tengo que justificar delante de mis amigos mis logros y no me siento meritorio de ello. La culpa me bloquea. Procrastinar una cita es una manera de no permitirse conocer a alguien, de quedarse en el pasado y no querer cambiar su presente. Preferimos quedarnos con nuestro dolor a vivir la vida que se nos está ofreciendo. Estamos demasiado atados al pasado para permitirnos disfrutar del presente. Es interesante en nuestra sociedad no pararnos de movernos, de ir de un lado para otro, de hablar, hablar, de tal manera que no nos queda tiempo para lo esencial, el amor, la paz, el disfrute del momento presente. Esto es el arte de procrastinar, evitar ir a lo esencial. Una ayuda con flores de Bach puede ser muy efectiva. Las flores de Bach nos ayudan a equilibrar estas emociones revueltas, que no nos permiten estar a gusto con nosotros mismos. Enfrentarnos a nuestra realidad es permitirnos querernos más y ser auténticos. Las flores de Bach son remedios naturales que equilibran emociones tales como el miedo, las dudas, el enfado, la falta de autoestima, la angustia y muchas más. A continuación dejaré una lista importante de 10 pasos a seguir para dejar de postergar o procrastinar. Primero, crea una lista de tareas por hacer. Sí, haz una lista a la antigua, con cosas que tienes que hacer, y casillas de verificación, y todo incluido. Escribe en la lista todo lo que tienes que hacer en el día, ya sea una tarea grande o una pequeña. Divide las actividades grandes en actividades más pequeñas, si es necesario. Luego, marca cada uno de los elementos en tu lista a medida que los vayas terminando. Vas a sentir autosatisfacción al ver que tu lista tiene cada vez un menor número de tareas por realizar. Enfócate en poner en tu lista las cosas que generalmente dejas fuera, no en poner las cosas que haces de forma regular. Si es necesario, coloca plazos para terminar las cosas de tu lista. Por ejemplo, escribe en tu lista sacar a pasear al perro a las 12.30, en vez de solamente sacar a pasear al perro. Revalúa tu lista a mediodía, para clasificar las tareas en orden de mayor a menor importancia. Luego, completa las tareas más importantes antes que las tareas más pequeñas. Segundo, completa las cosas difíciles. Si tienes un proyecto que terminar pronto y te está absorbiendo completamente, haciéndote inefectivo en otras áreas, debes terminarlo antes que cualquier otra cosa. Terminar con la tarea más larga de tu lista te hace sentir más productivo y te da el impulso para hacer otras cosas que has dejado de lado. Si tu proyecto grande es algo que no puedes terminar rápidamente, entonces divídilo en una lista con actividades más pequeñas, que puedas terminar en un día. No te preocupes por terminar todo, pero toma medidas ahora para que completarlo después sea tarea fácil. Haz una lista definitiva para ese proyecto único y colócala en algún lugar donde la veas regularmente. Te sentirás motivado a medida que completes cosas de la lista y verla con regularidad te recordará que tienes que terminar tu proyecto. Tercero, Haz tareas de dos minutos. Cada vez que se te presente algo que no quieras hacer o que quieras sacar de la lista, pregúntate, ¿terminar esto me tomaría más de dos minutos? Para la mayoría de nosotros esto incluye tareas pequeñas, como sacar la basura o desherbar un poco el jardín, pero puedes incluir tareas simples de cualquier ámbito de tu vida. Realiza cualquier cosa que quieras sacar de la lista, pero que tardes menos de dos minutos en realizar. Oblígate a utilizar tus próximos 120 segundos en ser productivo y en cumplir la tarea que normalmente postergarías por horas e incluso días. Cuarto, Crea una ronda intensiva de trabajo programado. Si te encuentras postergando todo, establece un periodo de tiempo para dedicarte únicamente al trabajo duro. Saca diez minutos y quita todas las distracciones, tu teléfono, la televisión y los pensamientos hacia la persona que amas. Todo se va si estás en tu ronda de trabajo intensivo. Oblígate a trabajar productivamente durante diez minutos. Luego, vuelve a lo que sea que estabas haciendo. Lo más probable es que quieras continuar trabajando de forma intensiva, incluso cuando los diez minutos hayan terminado. Quinto, Toma un descanso. Si no puedes concentrarte y trabajas a medias en tus tareas, toma un pequeño descanso. Coloca un cronómetro a diez minutos y toma una siesta, lee un libro o habla con un amigo. Haz cualquier cosa que hayas estado pensando para que te quites la tentación de una vez antes que vuelvas a trabajar. Pero asegúrate de volver a tus tareas cuando termine el tiempo en vez de ignorar la alarma cuando suene. Sexto, no seas un perfeccionista. Si estás esperando el momento adecuado, las herramientas perfectas, o no te detienes hasta que tu proyecto sea perfecto, estás dejando a un lado el terminar tu tarea. Evita ese pensamiento de perfección, dando prioridad a la cantidad por encima de la calidad. Si tu proyecto no necesita ser perfecto, pero todavía estás enfocado en eso, detente y realiza tu próxima tarea. Cuando hayas terminado todo, puedes volver y terminar de perfeccionar ese proyecto. La mayoría de personas dicen que la razón por la que postergan es porque trabajas mejor bajo presión. Pero, ¿qué haces si tus proyectos no tienen plazos? Pues creas tus plazos propios. Establece un tiempo para terminar tu proyecto y fija una recompensa si terminas a tiempo, o un castigo si no tienes éxito en completar tu tarea. El refuerzo positivo es la forma más efectiva para motivarte. Darte un premio por terminar cosas de tu lista, ve a ver una película, come tu comida favorita, sal con un amigo, haz cualquier cosa que te motive. Prueba el refuerzo negativo, quitando algo malo, como motivador. Por ejemplo, si terminas tu ensayo antes de la noche del viernes, entonces no tienes que sacar la basura. Hacer la limpieza, o cualquier otra cosa que no te guste hacer. Si el refuerzo no funciona contigo, entonces utiliza el castigo como motivador. Utiliza el castigo negativo, quitando algo bueno para trabajar más duro. No te permitas tomar una siesta, comer un bocadillo, o terminar tu libro favorito hasta que termines todas tus tareas. Para los casos más graves de postergación, pon tu dinero en juego, dale a alguien cierta cantidad de dinero, por ejemplo 50 euros, y diles que lo gasten en lo que quieran, si tú no terminas tu proyecto en el plazo establecido. De ese modo, tienes que trabajar si quieres conservar ese dinero que has ganado con tanto esfuerzo. Octavo, consigue a alguien que te ayude. Si no te funciona trabajar solo, busca un amigo o un familiar que te ayude. Diles que te alienten a que permanezcas trabajando y pide su ayuda si lo necesitas. Hablarle a alguien sobre lo que tienes que hacer te motiva a terminar tu proyecto, porque si no lo terminas, tendrás que pasar por la vergüenza de admitir ante ellos que no pudiste lograrlo. Programa un par de horas para completar tus proyectos con un amigo. De ese modo, tienes a alguien contigo mientras trabajas y te mantienes concentrado. Programa chequeos con tu amigo para que te llamen a ver cómo vas. Estos pueden ser los plazos para ciertas tareas en los que serás alentado o castigado por tu amigo basado en el informe de tu proyecto. Noveno, haz tu tarea en un lugar ordenado. Está comprobado que el desorden visual genera agotamiento, estrés y mala concentración. Décimo, concéntrate en la meta final. Es fácil ver solamente la lista gigantesca de cosas por hacer en vez de ver el sentimiento de satisfacción por haber terminado las cosas de la lista. Mientras trabajas, piensa en todo el tiempo libre, relajación, dinero o lo que sea que ganes cuando termines el proyecto. Esto te ayudará a terminar la tarea y trabajar hacia tu meta. En este vídeo no te recomiendo ninguna flor de Bach concreta. Consulta con un terapeuta especializado el origen de tu tendencia a procrastinar o postergar o postergar las tareas. Puede ser por miedos, inseguridades u otras razones que el profesional ha de investigar. No lo dejes para más adelante, pues está en juego tu salud. Nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!